bueno como están vamos a estudiar la pera ya vamos a dar un tema específico de la pera ya un tema específico tiene muchos temas para ya chemos pero hay una que es la primera nebúa de mostrar habiendo en su vida y en la primera nueva que tuvamos y en esa nueva dios le dice un montón de cosas a moche las más importantes que llegó el momento de sacar a los judíos de mitrein es lo más importante y la segunda que el que lo va a hacer eres tú se viene la gula y tú eres el enviado también sería como el más y el enviado para sacar a los judíos y dios se lo revela en la nebúa de él está bien hasta acá yo les visto las hojitas entonces hay alguna que está que sabrá y agarro del libro si no qué número de la hojita porque las mande las hojas habían 15 así que tiene que haber alguna en esa nueva me puede ser una hojita me puedes traer una mandame todos un alma alcanza bueno entonces en esa nueva que mostrará bien o se cubre para no ver obvio que ya no se lo puede ver es una forma de decir que no que no se quiere precipitar para sacar conclusiones rápidamente porque así es la profecía que vamos de a poquito vamos avanzando está bien es un tema de temor a dios y ese temor lo lleva más a amor y eso hace que habrá que nos lleva ya escalando cada vez niveles superiores dejamos todos los celulares ya están dejados no pasa la cajita no la pasa y va hojita va empezamos leo el texto analizar y contestó moshe en una de esas moshe le dice que lo vamos a dar moshe entre moshe le contesta a dios quien soy yo para que vaya ante el faraón y librar a los hijos de israel de egipto visitando el texto de la tora está bien el capítulo 3 del pasú conserva su 15 texto 3 capítulo 3 llamó 3 11 al 15 quien soy yo para que vaya del faraón y librar a los hijos de israel de egipto y le dijo a shem porque estaré contigo le contesta y esta será la señal de ello cuando haya sacado de egipto al pueblo serviréis a 10 en este monte tenemos que analizar que le contestó no que le preguntamos ya quién soy yo para ir y dios le dice porque estaré contigo que le contestó le contestó de contestó claro esté contigo si esté contigo no tenés nada no te va a pasar nada malo es como que le dijo cien por cien que tenés protección pero esto dice estará será la señal de ello la señal de qué de que yo te elegí de que yo te elegí a ti cuál sería la señal de que yo te elegí cuando haya sacado a los judíos de egipto lo vas a llevar al monte sin hay una pregunta y entonces con eso que señal de las o sea que la señal que le vas a dar va a venir después muy bien y se presenta y bueno y como los convenzo a cuando los sacan los los traes a egipto no te entiendo dios y como los convencí tenía la pregunta mía que le contestó dios no entendí la contestación preguntando leyendo el texto y preguntando y dijo muy adiós es aquí que yo irá los hijos de israel y les diré el dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros si me preguntan cuál es tu nombre que le diré que dios dios viene a sacarlos entre si me preguntan cuál es el nombre cuál es el nombre de dios y que ganan con que mosé les diga el nombre de dios que ganan también digamos que mosé les dice el nombre de dios y eso es prueba que solamente el nombre para si ellos saben el nombre de dios entonces mosé también lo puede saber entonces si mosé lo puede saber ellos ellos lo saben entonces que ganaste diciendo el nombre de dios pero ellos por mucho tiempo cuál es su nombre muy bien que venga el nombre del dios verdadero muy bien pero pero diciéndole el nombre como los vencés pero puede ser que te esté mintiendo también es más concreto está bien está bien tenía la pregunta si lo saben ellos también lo sabemos pero guardamos él está diciendo y dijo dios y que le dijo ella sería famoso nombre que estudiamos un profundo pero vamos a ver otras aplicaciones soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de israel el y me envió a vosotros se le dijo decirle soy el que soy así le vas a decir entonces tendría que decir soy el que soy me envió a vosotros no porque dice soy después vieron que dice un solo y ella sería y ella me envió esto porque cuando le dice de nuevo le repite solamente un nombre solo soy y dijo así le dirás a los hijos de israel el eterno dios de vuestros padres el dios de abraham dios de isha que dios de jacob muy bien como dijiste a lo mejor está diciendo es el mismo dios que siempre creímos pero le decimos un nombre más tangible me envió a vosotros este es mi nombre por siempre cuál es mi nombre por siempre el eterno dios de vuestros padres de abraham y jacob o soy el que soy este y esta mí acá tradujo remembranza mi recuerdo de generación en generación hay diferencia entre este mi nombre y este mi recuerdo de generación en generación a lo mejor está hablando de dos nombres y a cada uno habla de entendiendo más o menos vamos a las preguntas que tenemos que analizar 1 que lo que pretende mosé cuando le pregunta a dios cuál es tu nombre 2 podemos agregar lo que dije yo lo que agregamos y como mosé les convence que él es el enviado diciendo dios dice bueno eso va a ser cuando llegues cuando los los traigas a este monte que monte al monte sin ahí como le demostras algo con algo que va a pasar después cuál es el interés de ellos de saber cuál es el nombre de dios a lo mejor es que no se hayan asimilado que mosé no venga el nombre de otros dioses que la tenga bien clara de quien que cambia para ellos saber cuál es su nombre bueno igual digamos que mosé le dice un nombre correcto y bueno para lo mejor se lo dijeron que como los convenciste con diciéndole el nombre tiene mi pregunta que es un código qué significa soy ella y qué significa hacer ella porque es como el que soy el que soy porque al pueblo de israel debía decirle que lo envió y porque no lo dice todo completo ella ser ella porque luego utiliza el nombre eterno después dice cuando cuando traducimos eterno es el tema vaya el nombre propio qué diferencia hay entre el nombre propio de dios a mona y que va a que a ella vamos a ver si tiene letras parecidas esta es la primera vez que dios se presenta con el nombre de asem porque ahora en este caso si lo hace se presenta con el nombre de asem que nos viene a enseñar y última pregunta qué significa este es mi nombre por siempre uno y este es mi recuerdo de generación en generación 2 si hay diferencias tan conmigo estamos de acuerdo bueno vamos a analizar y contestar respuestas vamos mosé le pregunta a dios cómo debe presentarse ante el faraón y cómo debe sacar a los hebreos de egipto eso sería cierto hecho para que vaya ante el faraón y librar a los hijos de egipto a lo mejor es como que dos dos preguntas entienden también cómo me voy a presentar y cómo los libero yo le responde a más preguntas diciéndole que la esencia de la misión de mosé radica en que dio va a estar con él o sea si me dice cómo me voy a presentar presentarte con que vos venís en nombre de dios eso lo más importante para el faraón el faraón tiene que saber que vos venís el nombre de acá dos el dios verdadero no los dioses egipcios que creen en cualquier cosa por eso dice que cuando cuando me llega le dice el nombre de dios él saca el diccionario con todos los dioses que yo conocía no hay a este no lo conozco de casualidad al verdadero conocía todo menos al dios verdadero entonces dice y decirle que esa es la clave de cómo lo vas a sacar como yo estoy contigo es la clave de cómo lo voy a sacar si dios está como se si dios está con el enviado de también con la misera él seguro que van a salir tienen sea la pregunta cómo voy a librar a los hijos de israel de egipto yo estoy contigo si yo estoy contigo seguro que los liberas no hay ningún problema está de acuerdo yo estoy todopoderoso dios puede todo si dios dice que lo vas a liberar lo vas a liberar también está dios la respuesta se pregunta cómo cómo debe presentar a dios delante de los sabios del pueblo de israel cómo se debe presentar a dios pero primero voy a algo que no 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 analizamos aquí como como los convenzo de que yo soy tu enviado entonces dice mira la verdadera prueba la prueba máxima va a ser cuando los traigas al monte sin a él porque le contesto así exactamente entonces porque el pueblo va a hablar con moshe con quien va a hablar del pueblo dios va a hablar con bien con el pueblo de israel y cómo demostraste que moshe es profeta bueno después de porque me sabía un adivino en tiene moshe dice moshe dice como los convenzo que yo soy tu enviado como los convenzo que soy tu enviado y dios le contesta cuando los saques de mitra y no te vi está bien pero eso demuestra cien por cien no sé que una cien por cien está bien va bien pero no me está diciendo el puesto mire moshe le dice me siguen en rápido lo hago no voy a hacer una clase porque en verdad es una clase entera está pero lo digo en una frase moshe le dice como demuestro que yo soy tu enviado y dios le contesta cuando los saques de mitra y los vas a traer a este monte y en ese momento lo voy a demostrar ahora ahora explico yo que va a demostrar dios va a hablar como se y todo el pueblo de israel va a escuchar que dios habla como se si dios habla como se no hay ninguna duda que hemos es el profeta yo tengo que estar seguro que hemos el profeta verdadero eso es lo que yo tengo que estar seguro en su viste milagros no viste que dios le hablamos de nuevo fui muy rápido en algo súper importante definamos profeta de no definí profeta como el pueblo como administra el va a saber que moshe es profeta defino profeta 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 significa no el que capta la palabra de dios moshe es el que habla con dios yo tengo que estar seguro que moshe habla con dios hay una manera sola posible no no hay otra manera no hay otra manera de estar seguro de que dios habla con él cuál es la única manera posible viéndolo escuchando pongamos la palabra escuchar porque es escuchar que cuando dios le hable yo lo escuché primero quiero que me digan si hay otra posibilidad fuera de esa cuál es otra posibilidad no 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 yo quiero yo quiero estar seguro que dios le habla yo digo hay una posibilidad sola que cuando le hable yo lo escuché no hay otra hay otra posibilidad no entendieron no no si me van a me pueden decir otra posibilidad no que moshe haga milagros exacto el brujo también hace milagro el milagro no me demuestra nada obvio yo voy a decir que el brujo lo hace con es un impostor es un truco pero pero siempre puedo pensar que el milagro es un truco me siguen entonces el milagro no me demuestra nada el milagro máximo me demuestra que vos tenés poderes eso me demuestra pero no me demuestra que dios te habló entonces cuál es cuál es el error de la gente que confunden que si yo hago un milagro seguro lo hice porque dios me lo permitió dios porque dios está conmigo no seguro no es seguro el milagro no es seguro que dios está contigo el milagro es que vos tenés poderes para hacer algo yo no sé cómo eso sí te demuestra seguro puede ser que dios dios te estuvo contigo pero puede ser que no entienden el punto ya sé por eso es verdad por eso lo que dios le está diciendo a moshe a la vez no le está diciendo a moshe ahora es imposible que le demuestre eso entonces cómo iba a seguir una persona que no entonces no entonces sí entonces le dio entonces le dio señales le dio señales para que te sigan es verdad pero esas señales no son 100% es verdad le dio señales le dio como milagros para que te sigan a ti pero pero dios sabe que en verdad eso no demuestra 100% lo que moshe le pidió que le demuestre moshe sabe está bien dios con esto los convenzo por ahora los convenzo por ahora pero todavía no los convencí total en general lo siguieron todos no importa yo quise enseñarles cómo se demuestra 100% quien es profeta me agarraron el punto y ese punto es una vez en la historia solamente cuando en el monte sin aire y ese es el punto knockout al cristianismo y al islam ¿entendieron? ¿entendieron por qué es el punto knockout al cristianismo y al islam? porque el cristianismo y el islam no tienen ningún testimonio de la profecía de sus profetas porque no hay un testimonio nacional es creer o creer creer o rever en Amisrael no nosotros decimos todos estuvimos en ese momento y todos lo vimos si yo es como que si yo las estoy viendo a ustedes ¿no? hay una persona dice ¿cómo cómo le demuestro a esa persona ¿está bien? que que nosotros nos estamos viendo entonces esa persona ahora ve que nosotros nos estamos viendo entonces esa es la mejor prueba que nos estamos viendo no si él está viendo que nos estamos viendo no fue bueno el ejemplo si yo estoy hablando con ustedes ¿no? ¿cuál es la mejor cómo una persona puede estar segura que estamos hablando ahora en la clase? una persona puede estar segura si nos escucha ¿no? si una persona nos escucha sabe que estamos hablando ¿no? ¿hay alguna mejor prueba? no porque él mismo está siendo testigo que estamos hablando eso es lo que necesitábamos para demostrar que Moshe era profeta verdadero ¿y qué pasa con el hinduismo? ¿qué tiene que ver el hinduismo? no, no, no o sea no, no, no o sea no, no, no ella dos semanas quiere las preguntas totales de lo que ustedes tienen que estudiar en un año ella lo quiere en dos semanas ¿está bien? el hinduismo es el budismo ¿el budismo qué? ¿qué pasa? no no, no el hinduismo no sé explícame vos el hinduismo el hinduismo es tipo hay varios y en las historias que existe del hinduismo de la religión el pueblo sí estuvo cuando no hay bueno entonces traemos un testimonio ¿hay algún testimonio? nunca vi que haya un testimonio un testimonio nacional no, es la primera vez que escucho algo así ¿no hubo un testimonio? un testimonio nacional está en su libro sagrado está está escrito en el libro eso no es prueba me tenés que traer un problema nosotros no creemos en Moshe porque todos nosotros no creemos en Moshe porque está escrito en la Torah escrita nosotros no creemos por eso escúchame la frase alguien que no cree cómo yo le digo que nosotros porque nosotros no creemos porque está escrito en la Torah escrita nosotros creemos por tradición oral Así se demuestra la historia La historia se demuestra por tradición Eso es historia, ¿cómo sé que Napoleón existió? Hoy en día Porque siempre en Amisrael se dijo que todos estuvimos En el momento que Dios le dio a la Tua Mosche Los hindúes no lo dijeron siempre No toda la generación lo dijeron, te puedo traer de prueba que no siempre lo dijeron Siempre lo dijeron No, está escrito en su libro, no siempre lo dijeron Porque la religión dice Porque es una religión que para ellos es milenaria Entonces, ¿cómo yo puedo decir Que el judaísmo es la religión mamá? La primera vez en la historia que escucho que hay La primera vez en la historia que escucho que hay un testimonio nacional De otra religión Que su autor fue un profeta Nunca he escuchado algo así No, traemos No, vos estás haciendo frases, pero no ¿Dónde viste que hay un profeta? Decime quién es el profeta hindú Y cuáles son las tres millones de personas que lo escucharon A Dios cuando hablaba con el profeta hindú No, no importa Yo estoy diciendo cuál es la estructura De demostración La estructura de demostración Después pueden Con eso podemos analizar Cómo demuestro eso Pero esa es la estructura de demostración La única Bueno, es otra clase Pero sí Siempre se dijo A lo largo de miles de años Siempre se dijo lo mismo Y nadie lo rebatió La pregunta podría Entonces podría decir ¿Cómo? No, ahora podemos decir Pero es otra clase Es una clase larguísima Si se puede inventar una ¿Cómo inventás una mentira? Si se puede inventar una mentira En la cual estuvieron Tres millones de personas En el mismo lugar Yo puedo inventar una mentira Puedo inventar una mentira Siempre que diga que la mentira empieza Que no hay testimonio Porque no hay testimonio Entonces la puedo inventar Bueno, la clase es el testimonio Del Sinaí Y cuál es la prueba Si quieren les doy Le mando el link Es una clase larga Pero le puedo demostrar Que es una mentira No inventable Así vamos a decir Pero lo dije algo rápido Hay mentiras inventables Como las leyendas Toda leyenda es posible inventarla ¿Por qué la puedo inventar? Porque la leyenda Se basa En que algo pasó Y no hay No hay un testimonio De que eso pasó Entonces cuando vos lo traspasás Pueden creerte O pueden no creerte Pero tampoco lo puedo refutar No lo puedo refutar Porque no hay un testimonio Pero si cuando yo empiezo Empiezo ¿Eh? Sí, pero Estoy hablando de algo Muy filosófico Histórico Tengo que explicárselo Es algo matemático Tengo que explicar Cómo empieza Y cómo no empieza Y cómo no se puede inventar Entiendo la pregunta de usted La pregunta de usted Siempre se le va Siempre te lo dijeron ¿Quién te dijo que es verdad? También al cristianismo Le dicen lo mismo ¿Quién te dijo que es verdad? Y ahí lo criticás Pero en el caso nuestro No es lo mismo Porque no empieza De la misma manera Yo digo que empieza De manera diferente Empieza con un testimonio De tres millones de personas Que canta la palabra de Dios Ese testimonio Ese testimonio A lo largo de la historia Siempre fue Me podés decir Si vos me vas a decir Que esto lo inventamos Decime en qué parte De la historia lo inventamos No, el que dice El que dice que lo inventamos Tiene que decirme Cuánto lo inventamos Siempre lo dijimos Hace tres mil años No porque está la Torah escrita No porque la Torah escrita Siempre los judíos Dijimos lo mismo Del momento que pasó Del momento que pasó ¿Por qué lo dijimos? Porque los hijos Cuando se lo dijeron Los padres dijeron Claro, si nosotros lo vimos No me estás mintiendo Si tres millones de personas Te dicen algo Tres millones de personas Le dicen algo A sus hijos Sí, pero las pruebas Necesariamente siempre Toda prueba tradición Es historia Tienen que analizar Qué significa historia No sé si están entendiendo Lo que significa historia Toda prueba histórica Está basada Toda la historia Está basada en la tradición Historia significa Que esto pasó Y hay pruebas De aquí y de allá Y siempre se transmitió De esa manera Eso es historia ¿Cuál es la prueba tangente Que Napoleón existió? A lo mejor te mintieron Siempre te dijeron Que Napoleón existió Una vez te dijeron Que el holocausto existió No existió Eso, obvio Es algo muy cercano Pero si es algo más lejano Es verdad ¿Quién te dice Que existió o no existió? Bueno, entonces hay que ver Cómo se traen pruebas O no pruebas De que alguien sí o no existió O que un acontecimiento pasó Cuando el acontecimiento Que pasó Empieza Empieza Con un montón de personas Que lo vio Ahí es muy Ahí 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 es muy Ahí es muy difícil Inventar Que eso pasó Puedo inventar Que eso pasó Estoy de acuerdo Siempre que diga Que no hay un testimonio grande Ahí te la puedo inventar Y ahí está Si la gente se la cree O no se la cree Pero del momento Que digo Que todos están ahí Cuando lo invento Digamos que ¿Está bien? Le voy a tratar De ser rápido Digamos Esperen Si en Arsinal Cuando Dios Les habla Por Israel Si eso no hubiese pasado Nunca ¿Está bien? Entonces en ese momento Alguien lo inventa ¿No? Cuando eso lo inventa Se lo dice a la gente ¿No? La gente que está ahí Puede decir Qué raro Porque no No vimos nada ¿Cuándo pasó? O digamos Este se lo dice a este Este se lo dice a otro Y dice De repente la versión Es teléfono roto ¿No? Porque a este se Porque dice Vamos a inventar Una mentira gigantesca Pero Y vamos a decir A todos lo mismo Es muy probable Que este lo diga Le agregué algo Este le quite algo Y de repente Se empieza a romper La cadena ¿Me siguen? En cuando inventas La mentira Entonces En el momento Inventarla En el momento Inventarla Es imposible No tiene sentido Inventarla en el momento Igual me estoy Hay que traer más pruebas ¿Está bien? Y después está Que eso lo inventes Mucho tiempo después O sea Digamos Nunca existió Y de repente En el medio de la historia Empezamos a decir En Arsinay estuvimos Pero en verdad Eso nunca existió Eso podría decir alguien ¿No? ¿Está bien? Entonces Cuando uno va a O sea De repente Le dicen al pueblo De Israel Tus ancestros Recibieron la Torah En el monte Sinay ¿Está bien? Digamos que eso Lo inventaron En el año 2200 En el año Yo qué sé 200 antes de la era común Digamos que lo inventaron Ya había 3 millones 5 millones de judíos Hay 10 millones ¿Es? Cuando vos inventas eso Porque lo estás inventando ¿No? Si es mentira Esos 10 millones dicen Pero ¿Cómo pasó eso Si nadie me lo dijo? ¿Entiendes? Más el judío Que siempre está Siempre está preguntando Todo Dice ¿Qué me estás diciendo Si nadie nunca me dijo nada? Enseguida hubiese caído Si es mentira Del momento que Porque no es mentira Y porque siempre se dijo eso Es que todos saben Que es eso Pero Otras religiones también La gente lo cree La gente lo cree Claro Ahí va Pero las otras religiones No Sí Pero ¿Qué inventan? No Seguí ¿Qué inventan? Que Jesús es el profeta Cuando dicen que Jesús es el profeta Dicen ¿Cómo sabes que Jesús es profeta? Porque Dios le habla a Jesús ¿Cómo sabes que Dios le habla a Jesús? Igual eso no tiene ninguna prueba Digamos que los 10 apóstoles lo vieron Pero en verdad vinieron después No sé No importa Pero digamos No, porque esas 10 personas lo vieron Ah No hay un testimonio Ah Entonces ahí me dicen a mí Dicen Bueno Y puede ser Yo no sé Puede ser ¿Entienden? Pero Porque no es algo que No hay un testimonio gigantesco Son una persona Y nadie más O 10 personas nada más Entonces puedo creer o no creer ¿Me seguiste? Pero si yo te digo que en ese momento Hubo 6 millones de personas Es diferente como empieza la verdad ¿Entienden? Toda leyenda puede ser creíble Esa es la diferencia de una leyenda A una realidad La leyenda Nace como que algo que pasó Y yo puedo creerlo O puedo no creerlo Pero no tengo pruebas para decírtelo ¿Está bien? Digamos Le doy un ejemplo Un ejemplo Ayer a la noche yo estaba soñando Me fui a dormir De repente Dios se me reveló No sabían, ¿eh? Este Nathan es profeta Dios se me reveló Me dijo cosas que les dio a ustedes ¿Está bien? Ahora ustedes ¿Cómo saben que les estoy mintiendo? No, no saben que les estoy mintiendo A lo mejor es verdad ¿No tienen como demostrarme que estoy mintiendo? ¿No tienen como demostrarme que estoy mintiendo? ¿No? ¿No lo demostraste vos? Eso no es demostrar que estoy mintiendo Eso es que yo no le demostré Que Dios me habló Bueno, pero cabe la posibilidad Cabe la posibilidad Eso es lo que dice Así una leyenda puede empezar En una leyenda siempre puede ser Y pueden O sea, lo más probable Nathan está loco No, lo más probable Nathan está loco ¿Qué le pasa a Nathan? ¿Pero cómo dura el cristianismo tanto? ¿Eso se corta en algún momento? No, es diferente ¿Qué aparta? ¿Cuánto puede aguantar? No, no, es diferente Es diferente Porque la prueba del cristianismo No es que hubo un testimonio nacional Que Dios vio que Jesús hablaba con Dios Y la prueba del Islam Tampoco es que Dios hablaba con Mahón ¿No fue el de la paz cortada? No se puede seguir Algunos se cortó Algunos no lo siguen Y todos lo siguen Por fe ciega Está bien No, por fe ciega sí se puede seguir Por fe ciega siempre puede seguir cualquier cosa Por fe ciega puede seguir ¿Tanto tiempo? Sí, seguro Tiene fuerza Tiene fuerza Tiene social Todo Yo qué sé ¿Sí? Pero vos estás diciendo Si millones de personas son ignorantes Eso es prueba que es verdad No, es que es ignorancia igual Nada más que bueno Que siempre el Padre se lo dice Pero no le dice que Dios De nuevo Usted no ve en el punto básico ¿Cómo empieza? ¿Cómo? Lo que yo quise decir es esto A ver si me Ustedes pueden creerme o no pueden creerme Pero algo no pueden refutar A ver, les digo Que la única prueba de demostrar Que una persona es profeta Es que en el momento que tenga profecía Todos sean testigos que él es profeta Esa es la única verdadera Pueden decirme Vos la inventaste que pasó Pero no pasó Eso pueden decirme Pero no pueden decir Que es la única Es el único método ¿Todo en el libro de David Tuvieron muchos testigos? No, el único es Moshe Pero bueno Bueno, entonces tengo que explicarte más ¿Por qué seguimos a los otros? Eso por otra cosa Porque Moshe Rabenro Trajo las reglas de cómo verificamos Si Moshe no me traía las reglas Cómo verificamos Tenía razón A lo mejor no lo tendría que seguir O sea que primero tenía que demostrar Que Moshe es profeta Después que demostré que Moshe es profeta Moshe me trae la Torah Después que Moshe me trae la Torah Porque ya demostré que Moshe es profeta Lo que dice la Torah es verdad Esa es la estructura de demostración ¿Entendieron? Es verdad que la estructura de demostración Nunca tengo un absoluto Porque el absoluto está El absoluto está en que hubo un testimonio De que él fue profeta Es verdad Pero no puedo traer otra No hay otra Es verdad Le estoy diciendo lo máximo que se puede demostrar Porque la otra que te queda Es que vos seas profeta ¿Entienden? No queda otra Nunca te puedo demostrar Que eso es absoluto A menos que te demuestre La lógica de eso Y la verdad de eso Ese es el mejor método Para demostrar que algo es verdadero La lógica que tiene Lo otro es creer Es verdad Eso es fe Bueno Si quieren Quieren que les haga la clase De nuevo Es una clase estructural Le hago la clase y listo Está bien Todo lo que me preguntaron Y le digo La idea de la clase es inventar Es demostrar Que no se puede inventar esa mentira ¿Está bien eso? Porque esa es la duda ¿No? ¿Quién te dijo que no es una mentira inventada En algún momento de la historia? Eso es lo que demuestra la clase Que no es una mentira inventada En el medio de la historia ¿Está bien? Pero bueno Leí nada Si Dios quiere ¿Qué tú? Para que No me acuerdo que nombre le pusimos Testimonio del Sinaí No me acuerdo que nombre le pusimos a la clase Para ¿Está bien? Y después Si quieren la ¿Volvimos a lo nuestro? ¿Cuál era nuestro tema? Porque Moshe Moshe Pero el Pazú El Pazú dice Moshe Moshe le dice ¿Cómo le demuestra a Dios Que yo soy tu enviado? Cuando lo saque de ahí Lo vas a traer de Montesinaí Rambam dice ahí Le quiso decir que en verdad Ahí no le podía demostrar 100% La única demostración 100% En el Montesinaí Hasta ahora podían seguirlo Porque él decía lo que iba a pasar Porque hacía milagros Y bueno 99.99 Que Moshe es el profeta verdadero 99.99 Pero no demuestra 100% Yo le dije 100 ¿Qué 100? 100 es Que cuando Dios le habla Yo lo escuche Escuchar en verdad No es acústico Porque si pongo el MP3 No se escucha Es en la cabeza Pero no importa Esto tengo que demostrar Cómo funciona la profecía Pero cuando otro profeta Yo tengo que ser profeta Al mismo tiempo En otras palabras Lo que pasó es que Amisrael fue En cierta manera Todos profetas Cuando Dios le hablaba a Moshe ¿Está bien? Sí Ahora vamos al nombre de Dios Moshe pregunta ¿Cómo debe presentar a Dios Delante de los sabios del pueblo de Israel? La intención de esta pregunta No es demostrarle al pueblo Que Dios existe Y cuando me pregunta ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué quiso decir Moshe? ¿Cómo les demuestro a ellos Que Dios Que tú existes? Acá dice No, no es eso Lo que quiere mostrar El pueblo creía en Dios Entonces ¿Qué significa cuál es tu nombre? ¿O cuál es el nombre propio de Dios? Sino que el objetivo De esta pregunta Es saber ¿Cuál debe ser el mensaje Más importante de fe Que Moshe debe transmitirle al pueblo? Ahora Cuando yo voy Cuando le dijo Según esta interpretación ¿Cuál es tu nombre? Significa ¿Con qué mensaje De tu nombre voy? O sea ¿Con qué mensaje Los saco ¿Qué es lo que le interesa Al pueblo de Israel a la verdad? Salir de Egipto ¿No? Entonces viene Moshe y dice Los vengo a sacar ¿Cómo sabemos Que vamos a salir? ¿Cómo estamos seguros ¿Cómo estamos seguros Que vamos a salir? ¿Con qué objetivo? ¿Entendieron la pregunta? En otra palabra Moshe quiere saber ¿Qué aspecto de Dios Debe transmitir En primera instancia Al pueblo ¿Qué aspecto De los atributos de Dios? No va a dar Una clase de teología Ahora los esclavos Que le dicen Quieren Entienden ¿Qué tiene que ver? Ahora quieren salir De Israel Le va a dar una clase De la esencia De Dios No ¿Qué aspecto de Dios Debe transmitir En primera instancia Al pueblo Como creador De todo lo existente O como juez supremo O como todopoderoso ¿Entienden? O tal vez protector de Israel O sea ¿Con qué definición Te defino ahora? O sea ¿Cómo venís? ¿Como el todopoderoso? ¿Como el creador? Creador del universo Como el protector de Israel ¿Se acuerdan de las definiciones Que vivimos en la clase? ¿Se acuerdan de las cuatro definiciones? Son las cuatro definiciones Creador La definición de Ramban Juez supremo La definición que vivimos De Yitro ¿Se acuerdan? Todopoderoso La definición más popular Protector de Israel ¿Quién era? ¿Quién era el que decía Más protector de Israel? ¿Qué libro de Muná? El Kusari Rabio Dalet ¿Cómo te defino Dios? La respuesta de Dios Se divide en tres Es por eso que dice tres veces Y dijo Dios A ver dónde dice tres veces ¿Lo marcamos? Y le diré Y dijo Dios ¿Ven qué dice? Eie a ser eie Y después dice Y dijo Así dirás a los chicos de Israel Después dice Y dijo Ven el y dijo tres veces En negrilla ¿Por qué? ¿Para qué? Si Dios te está hablando ¿Para qué tiene que decir Y dijo? Decir y dijo solo ¿Entienden la pregunta? Y dijo Dios A B A Y dijo Dios Esto Y dijo Esto Ah Y dijo No sé ¿Para qué escribís Y dijo tres veces? Buena la El dic-duck está bueno ¿No? La apreciación Que Si dice Y dijo tres veces Es porque está diciendo Tres cosas Está bueno Me parece que La deducción De la clase es buena La respuesta de Dios Se divide en tres Es por eso que dice Tres veces Y dijo Dios Una es para Moshe Otra para Para los sabios Y otra para el pueblo de Israel Mira que interesante Ah Una cosa Se lo responde a Moshe Otra Para los sabios de Israel Que están en otro nivel Y otra para el pueblo ¿Me siguieron? Habría que ver cuál es cuál ¿No? Y dijo Dios Y dijo a Moshe Y dijo a Israel Y dijo a los Espera Hay uno Y dijo Dios Ahí no dice Y le dirás a los hijos de Israel ¿Ven? Le di a Yereye Otra dice Así dirás a los hijos de Israel Y en el otro también dice Así le dirás a los hijos de Israel Aquí nosotros pusimos Que una es más Remitido a los sabios Y otra a los hijos ¿Entendieron? Pero hay una que dijo Y dijo y no dijo Le dirás ¿No? Eso sería a A Moshe A Moshe le dijo Eye a Yereye Es lo más profundo Tiene que ver Con lo más profundo A los sabios de Israel Le dijo Eye me envió a vosotros Y al pueblo de Israel Le dijo El eterno Dios de vuestros padres El Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Me envió a vosotros A ver Antes de seguir leyendo ¿Se animan a decir por qué? No Se animan a decir por qué Pusimos A Moshe Eye Es clarísimo Porque Moshe tenía Directo ¿Qué sería Eye más la definición De Dios más profunda ¿No? Sí Perfecto Bien ¿Por qué Porque a los sabios Eye me envió a vosotros? Porque ellos también Están todos preparados Para salir de Mishraim Pero ¿Quiénes son los que Tienen más la tradición fuerte Y que están más firmes En Emuna? Los sabios Muy bien Tenían tradición Que iban a salir de Egipto Si Yosef había dicho Antes de morir Tradición Quiero decir Que se pasaban De padre a hijo En algún Ahí no explico Cuando yo digo La palabra tradición A qué se refiere Cuando yo digo tradición Me refiero a algo Que pasó de boca en boca Eso digo Cuando yo digo tradición Me refiero a eso ¿Está bien? ¿Por qué la tercera sería El Dios de vuestros padres? El Dios de Abraham El Dios de Iskak ¿Por qué a los Bené y Israel Sería más El Dios de vuestros padres? Porque El pueblo menos culto Es el que más se basa En fe ¿No? ¿Y en fe de qué? En fe de lo que Nos heredaron Nuestros patriares ¿No? No es el pueblo Están los más cultos Que son los sabios Está el menos culto Y estamos ya grabando Que es el más ¿Me siguieron? Son tres maneras distintas De cantar a Dios Le doy la segunda hoja Y empezamos Una para mí Y otra para mí ¿Pueden pasar la segunda? Sería Dios de Abraham ¿Por qué? Porque él lo hace Todo por tradición No Lo hace por tradición Sin investigar Está bien que critiquen Ese punto Porque yo digo Que hay que investigar Está bien Todas las preguntas Que hacen ustedes 54 Dios le está diciendo Lo mismo Pero de tres maneras Distintas A ver Acorde al nivel Del sujeto Que lo está captando ¿Se acuerdan Alguna fiesta ¿Se acuerdan De alguna fiesta Que decimos Que hay que hablarle Según el nivel Que tienen? ¿Alguna fiesta Que hay que hablarle? No, no hubo hojas ¿Se acuerdan De alguna fiesta En el judaísmo Que hay que hablarle Según el nivel? Pesa ¿A quién? A los hijos No que le hablamos Al sabio Según la sabiduría Al malvado Al inocente Al que nos sabe preguntar Bueno, miren Acá utilizamos El mismo solemne Dios le está diciendo Lo mismo Pero de tres maneras Distintas Acorda que Al nivel del sujeto Que lo está captando El denominador común Es que Dios está con ellos En todas dijo Que Dios está con ellos O puedo decir Soy el que soy Que diría Yeré Vamos a ver O El yé Los va a salvar O El diodo de Abraham Yeré Pero siempre tiene que ver Con que Los voy a sacar Dos A Moshe le dijo Estaré contigo El denominador común Es que Dios está con ellos Y esto ya Había adelantado al principio Cuando le dijo a Moshe La esencia de su misión Porque estaré contigo Dice ¿Cómo sabemos que este es el punto Principal del nombre? Porque antes que empiece todo Dios le había dicho Yo voy a estar contigo O sea que podemos decir que E yé Ayer E yé Vamos a aplicar así No soy el que soy De la definición De la esencia de Dios Sino Estoy Miren como la definición está Estoy con la persona Que está conmigo ¿Entienden la definición? De Ashgajá ¿Con quién Dios está más? Con la persona que está más con Dios Si está más con Dios Si tú lo tenés a Dios presente En todo momento Entonces Dios Está contigo Si tú nunca lo tenés presente A Dios Esto Dios no está contigo ¿Están de acuerdo En la lógica? A Moshe le dijo Estaré contigo Tal como tú estás conmigo En el nivel superior Que está Moshe No es que conoce a Dios En base a sus obras Sino que ese nombre de Dios Que le dice a Moshe Describe más De su esencia ¿Están de acuerdo Que soy el que soy Describe más lo que Dios es? Soy el que soy ¿Moshe no fue por mérito? ¿Por qué? Por mérito Por mérito Siempre sí Pero si nació siendo Moshe O sea Nació cuando nació Dijimos Moshe Rabbein 80 años se preparó Para la profecía 80 años se preparó Pero Sí, pero Primero era una persona justicia Pero Dios jefe No tuvo No tuvo Como Una nebuada O sea No tuvo profecía En el momento que nace Tuvo que Moshe va a ser Es un milagroso No sé Pero Moshe Tuvo ese jun De ser Moshe Voy a decir ¿Con qué ese jun Moshe llegó a ser Moshe? Tenemos Bueno Les digo rápidamente Rápidamente A lo largo de la pera Ya vemos que Moshe Se va ganando el mérito Para ser Moshe Vemos que Moshe Rabbein No es un justiciero Cuando defiende Al yudí del mitzví Pero ayer lo hizo así No, ayer no lo hizo Moshe lo hizo Moshe podía decir Estoy en la casa del faraón Me quedo como futuro faraón Y todo tranquilo ¿Qué me tengo que jugar Por este pueblo? Moshe puede No, no Es la decisión de Moshe Es el libro albedrío Es el libro albedrío ¿Por qué decir Moshe? Si no es determinismo Lo que están diciendo No, Moshe Llega a ser Moshe Moshe puede no ser Moshe Si quiere Dios va a elegir Al que se lo merece más Moshe se lo mereció Por eso Dios lo eligió Es verdad que Dios Le dio el potencial Pero Moshe puede No desarrollar el potencial Bueno, pero tiene el potencial Sí, eso sí Eso es lo único Regalo celestial El potencial El potencial El potencial es regalo celestial Pero lo que hacer en tu vida Depende de ti Termino con esto ¿Entiende que Moshe Es el que más capta Lo que Dios es? ¿Por qué? ¿Por qué dice así? No es que conoce a Dios En base a sus obras No en base a lo que él hace Sino que ese nombre de Dios Que le dice a Moshe Describe lo que Dios es Porque dice Soy el que Soy Usted no dice lo que hago Es lo que dijimos La clase de Dios La verdad absoluta ¿Se acuerdan? Lo que 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 Lo que